Uno de cada cinco millones de hombres en el mundo tiene dos penes funcionales. Hasta el momento, se han registrado 100 casos de hombres con dos penes y uno con tres penes funcionales. La erección de pene más larga jamás registrada es de 39 centímetros y la más corta de 4 centímetros. Con un beso se mueven 36 músculos y se consumen al menos 12 calorías. El primer beso entre humanos es del año 1500 a.C. y se supone que tuvo lugar en los templos de Keyerahu y Conarac, en India. La mujer para llegar a tener un orgasmo necesita, por lo general, unos 15 minutos, a diferencia del hombre que usualmente llega al orgasmo entre 3 y 5 minutos. En Bolivia y Uruguay se celebra San Valentín el 21 de septiembre, en Brasil el 12 de junio, en Egipto el 4 de noviembre. Después del orgasmo obtenido en la relación sexual o en la masturbación, muchas personas concilian el sueño con más facilidad, debido a la liberación de oxitocina. Los espermatozoides tardan solo 5 minutos en llegar a las trompas de falopio, pero una vez allí pueden tardar hasta 5 días en fecundar un óvulo. A las mujeres les gusta ser besadas en el cuello, más del 97% de las mujeres calificaron la zona del cuello como intensamente erótica. Un beso tiene la capacidad de acelerar el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto. En una excitación, el Kitori se llena de sangre y se vuelve erecto, doblando su tamaño. La vagina se expande y el punto G puede llegar a ser del tamaño de una almendra. El Kamasutra distingue hasta 30 tipos de besos diferentes. El 1% de las mujeres puede llegar al orgasmo solo con la excitación de los pezones. Después del orgasmo femenino, se produce un periodo de relajación general que puede durar de 5 hasta 60 minutos, regresando el útero y el Kitoris a sus posiciones normales. El amor platónico se refiere al amor entendido como adoración por la belleza. Lo definió Platón en El banquete. La mujer, cuando llega al clímax o punto de la excitación, puede eyacular, expulsando una cantidad variable de líquido a través de la uretra, orina o de la vagina, líquido claro o lechoso similar al producido por el hombre. En el beso esquimal no se tocan los labios, sino que es un roce de nariz con nariz. El 60% de los hombres admite estar masturbado alguna vez en su vida. El 54% de los hombres admite masturbarse una vez al día. El 41% de los hombres siente culpabilidad al masturbarse. La petite mort, la pequeña muerte, es el término con que los franceses describen el momento posterior al orgasmo. ¿Sabías que, con un batido de pepinillo, plátano, aguacate y borojo, puedes estimular tu líbido y deseo sexual, logrando tener erecciones y relaciones sexuales más satisfactorias y prolongadas? El hombre genera en toda su vida una media de 53 litros de semen. Según expertos, en promedio las relaciones sexuales tardan de 10 a 12 minutos en el juego previo y de 3 a 5 minutos en el acto sexual. Sin embargo, una investigación publicada por la Revista Sexual de Medicina asegura que 7 minutos es tiempo suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. El testículo izquierdo suele colgar más abajo que el derecho en los diestros, en los zurdos es al revés. El hombre tiene su etapa de mayor excitación sexual por las mañanas.